¡Claro! Veracruz se antoja con estos postres que nos trae siempre el chef Enrique Santos. ¡Woo! Vamos a ver, Ana. Lo que quiere es que se quede quedar con todos, pero no. Ya vi, ya vi. Ahora es mi turno. ¿Verdad que sí? Y a ver, ¿qué vamos a cocinar hoy? Bueno, hoy tenemos un concepto diferente en postres, miren cómo se ven bien padres. ¡Ay, qué lindo! Postres en vaso, ¿sale? Vamos a hacer una tarta como un tipo diferente, diferente la tarta, en diferente presentación. Es lo que presentamos en las mesas de postres. Ustedes lo pueden hacer para sus eventos, para sus mesas de postres, para casita. Ahorita igual que estamos de vacaciones largas y los ingredientes son muy sencillos. Que siempre los tenemos en casa, ¿no? Sí, los pueden encontrar en el súper sin problema alguno, ¿sale? ¿Y qué necesitamos? Entonces tenemos queso crema, crema para batir el sabor vainilla o nata, la que gusten ustedes. Entonces, 190 de queso crema, 100 gramos de crema para batir y lo vamos a revolver, ¿o no? Lo vamos a mezclar. Apárate el bowl para donde estás tú. A ver... Vamos a mezclar la crema. Lo voy a sacar un poquito más así. No, creo que ya... A ver, ahí está. Estoy bate que bate. Debe de quedar todo como bien, bien integrado. Sí, claro, bien integrado, cremoso. Ok. Va a levantar un poquito, obviamente, por el queso crema. Ya mi crema, pues ya tiene azúcar, no es necesario porque es una crema sabor nata, la mía. Ajá. Entonces ya tiene un tanto de azúcar. A ver, ahí cómo lo ves, todavía tiene que quedar más. Está bien, Ana, así, cremoso. Ya, a ver, me lo voy a acercar. Y tenemos en casita la galleta. Nosotros elaboramos las galletas. Ustedes pueden ocupar la galleta que ustedes gusten. Ok. O elaborarlas, ya les hemos pasado recetas de galletas. Y tenemos el vasito que es muy importante, ¿sale? Tenemos este vasito súper padre. Y, Ana, vamos a poner un poco de galleta. A ver, más galleta de la casa. Así es. A ver, es que me da como cosa... Creo que es más práctico con los dedos, ¿verdad? Dale. Sí, yo me la estoy complicando. Aquí tengo chocolate. El chocolate lo voy a llevar al microondas por lapsos de 10 segundos. Chocolate blanco, en mi caso. Ok. Puede ser un chocolate de selección oscuro, con leche, no hay detalle con eso. A ver, ahí está la galleta. Y ponemos la crema, ¿ok? Ya colocamos la galleta, colocamos la crema. A ver, ¿con esta cucharita? Exacto. Aquí, Ana, se me está olvidando. Vamos a colocarle trozos de uva verde. Ah, en la parte de abajo. Sí, en el fondo. Ah. Vamos a colocarle trocitos. Entonces, es una tarta de uva con chocolate y queso. Ay, qué rico. Muy buena, de verdad. Ahí está, Ana. Ahí está. Tenemos al fondo uvas. Y ahora sí, ya le he hecho el queso. Ahora sí, ya le agregamos la crema. Si quieres ponerla aquí, se te va a hacer más fácil en una manga. Claro. A ver, en lo que nosotros preparamos la manga, vamos con Jaime, que nos tiene una información bastante interesante. A ver. Luis. O se pueden quedar conmigo. Muchas gracias. Y bueno, cuando buscamos casa o departamento, buscamos lo mejor para nuestra familia. Y en fraccionamiento, los héroes Veracruz han pensado en cada espacio para que todos los integrantes de tu familia, incluida tu mascota, tengan el lugar ideal para vivir, ya que cuentan con una ubicación perfecta, con la privacidad que deseas y la cercanía que necesitas. Está cerca de la zona industrial y a 15 minutos de Plaza Las Américas. Hay departamentos de solo dos niveles, casas de dos y tres de cámaras. Cuentan con doble control de acceso. Cancha de soccer, área de mascotas y los clusters que se encuentran equipados con alberca, palapa y juegos infantiles. Busca Los Héroes Veracruz desde Google Maps o Waze y haz tu cita al 989-6690 o vía Inbox. Busca en Facebook Los Héroes Veracruz. En Los Héroes Veracruz dirás, mi casa me encanta. Grupo Sadassi, las mejores casas y más. Seguimos en la cocina. Gracias, Carmen. Y ahora sí, con la mezcla en la manga, rellenamos, ¿cierto? Sí, dale. A ver. ¿Quién lo que rellena? ¡Ah! ¡Más palo, más bebé! Tenemos el chocolate blanco y cubrimos la uva. ¿Qué, qué, cómo estás? Giramos muy bien. Bien, cómo cubrimos la uva. Está concentrado. ¿Qué haces ahí? ¿Es como una especie de ritual? No, no, no. No, está bañando las uvas para que queden de estafo. Exacto. Es un hakuna matata. ¡Ah, entiendo! Ya ves. O sea, no nada más es meterla ya. No, no, no. Si no, a trazarle. No, no, es un chiste. Hay que ser curioso, ¿no? Sí, claro, hay que darle un vueltecita para que fríe más rápido y seque. Estas ya están secas. Las dejamos afuera, no las metemos al refrigerador a secar. Afuera secan. Y las vamos colocando cinco uvas por cada vasito. Cinco uvas por cada vasito. Bueno, fíjate que cuando va uno a bodas, 15 años, luego hay una mesa con frutas y chocolate. Entonces agarras así uvita con un riquis. ¡Ándale! Bueno, las de quesos, ¿no? Que andan con uvas también. Oye, papi, ¿ya viste tus redes sociales? No, en Facebook estamos como Enrique Santos, en Instagram como Enrique doble al final, el doble S también, Santos, junto. Y en página estamos como Taller Be Life, síganos. Ahí estamos subiendo las recetas, compartiendo muchas cosas. ¿Y cuál va a ser el tuyo, Ana? Ese. Dice que quiere el chingón. ¡Ay, el que yo quería! ¡Cantalla, Ana, buena onda! ¡Y seguida, buen señor! A ver, me disculpen, pero tú chocolate no puedes. Tienes toda la razón. Fresa no come, Sergio. Entonces, Sergio es de uva, tú eres de fresa y yo soy chocolate. ¡Listo! Y así todo, Felipe con tenis. ¡Listo! ¡Qué bueno, me encantan! Nos conoces a la perfección, Ana, ¿eh? A ti, ¿eh? Ya ves, ya ves. Entonces, Ana, la parte más... Ustedes me bulean con el... Pues, prueba. Fíjate que esta receta se me hace bastante divertida, ¿no? El momento de prepararla con la familia. Sí, la su... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!